Actividades realizadas por distintas dependencias del Gobierno del Estado en la siguiente información. Actividades realizadas por distintas dependencias del Gobierno del Estado en la siguiente información. Actividades realizadas por distintas condiciones fuera de ley. Indicó que durante el proceso de verificación se detectó el incumplimiento de las disposiciones legales establecidas en las normas de la materia, por lo que el caso se encuentra en procedimiento de revisión y dando vista a las autoridades competentes según la problemática detectada. Ya iniciaron los trabajos de restauración y limpieza de las fachadas del Palacio de Gobierno, con el objetivo de retirar basura, polvo y musgo que se ha acumulado a lo largo de los años, así como de restaurar piezas en mal estado. Las obras se realizarán con autorización y supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Gobierno Federal, instancia que revisó y avaló el proyecto para mejorar el aspecto y las condiciones de estructura externas del edificio catalogado como Patrimonio Histórico de la Nación. Entre las acciones a realizar está la restauración o rehabilitación de la cantería de las fachas, además de la sustitución de piezas con daños como fracturas. Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua implementa el programa Mantenimiento Menor en los 52 planteles que tiene la entidad. Las acciones de mejoramiento consisten en ofrecer mejores espacios para el alumnado de este subsistema educativo. Se dijo que es fundamental y de gran relevancia que docentes y estudiantes dispongan de instalaciones que les permitan el desempeño óptimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Únicamente en obras ejecutadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se invertirán este año cerca de 1.300 millones de pesos en infraestructura, cifra sin precedente, además de que se ejercerá el 100% del presupuesto asignado, fue lo que señaló el secretario Gustavo Elizondo Aguilar. El funcionario destacó que en lo que va al año 2019 se construyeron, rehabilitaron, ampliaron o reconstruyeron 17 puentes y están en proceso de otros tres que deben concluir en agosto. Dijo que se contó con el apoyo del gobernador Javier Corral Jurado para incrementar las partidas para infraestructura en más municipios y caminos vecinales, que son áreas que no se habían tocado anteriormente. Noticias generadas en Ciudad Juárez a continuación. Protección Civil emitió una alerta amarilla por la posibilidad de lluvia, por lo que pidió a la comunidad tomar las medidas de prevención de accidentes correspondientes. Para hoy viernes, la posibilidad de lluvia permanece en un 10% durante el día y un 20% por la noche, con la presencia de corrientes de viento y una velocidad de aproximadamente 13 y 26 kilómetros por hora. A casi cinco meses de su desaparición, este día se emitió una pesquisa para dar con el paradero de Hugo Rey Ochoa Tavares, de 34 años de edad y originario de Torreón. El hombre mide unos 68 metros de estatura, pesa 70 kilogramos y como señas particulares tiene diversos tatuajes, entre los que destacan una cruz en el brazo izquierdo, una rosa y una águila en el pecho y una lágrima junto al ojo izquierdo. De acuerdo con la denuncia presentada por su primo, lo último que se supo de él es que se encontraba en un bar en el centro el 25 de febrero alrededor de las 13 horas, en caso de contar con información que lleva a su paradero, favor de llamar al teléfono de emergencia 911 o de denuncia ciudadana al 089. Actualmente, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó la revisión de pipas de agua que abastecen la ciudad, a fin de verificar que cumplan con los estándares de higiene establecidos. La Gerencia de Evidencia y Manejo de Riesgos de Coespris manifestó que se han revisado ya 32 de las 64 pipas que dan servicio en Ciudad Juárez, buscando que cumplan con la desinfección adecuada, pintado correspondientemente y brinden el servicio para que éstas sean acreditadas. Actividades de diversas dependencias del municipio de Chihuahua en las últimas horas. Representantes de la Unión de Motociclistas de Chihuahua se dieron a conocer el programa de actividades para la décima edición del Unión Biker Fest, que se llevará a cabo del 26 al 28 de julio en el Foro del Parque del Palomar, en la capital chihuahuense. En esta celebración se espera convocar más de 12.000 asistentes de diversas regiones del Estado, del país e incluso de otras naciones, y donde destaca la entrega de apoyos económicos para causas sociales. Para el mes de agosto, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte celebrará la sexta edición de los Juegos Deportivos Municipales para Adultos Mayores, evento con el cual se contempla reconocer la trayectoria de chihuahuenses de la tercera edad. Las inscripciones son gratuitas y tienen fecha límite del registro de personas por cada una de las disciplinas que cabe destacar serán el 26 de julio es la fecha límite para interesados en atletismo, el 2 de agosto límite para dominó, natación, tenis de mesa, y el 9 de agosto fecha límite para béisbol y voleibol. La Dirección de Servicios Públicos realiza todo el año visitas a escuelas, comités de vecinos y en eventos públicos que lo soliciten para llevar pláticas sobre el manejo adecuado de la basura. La idea del programa es llevar información puntual a cada chihuahuense sobre las actividades que realiza la dependencia y cómo es que la población puede apoyar para aminorar la generación de residuos y evitar focos de infección, así como contaminación. El Gobierno Municipal, a través del TIP Municipal, invita a las familias chihuahuenses a visitar las Brutas de Nombre de Dios en esta temporada vacacional, con el objetivo de que conozcan las maravillas que la naturaleza ofrece dentro de nuestra ciudad y, asimismo, tengan un momento agradable con la familia y amigos. En lo que va del mes de julio se han recibido más de 3.000 personas, entre ellas turistas nacionales e internacionales, quienes han quedado maravillados con la naturaleza de este lugar. Por esto, el Gobierno Municipal invita a las familias chihuahuenses a tomar en cuenta este espacio turístico para divertirse este verano. Gracias. Como siempre, nuestro agradecimiento a nombre de todos los que trabajamos en el Canal 28 y en especial en los noticieros, por habernos acompañado en este reporte de la información. Que tengan ustedes un tranquilo fin de semana. Hasta el próximo lunes.